La baja entrecambio norte de Santa Ana y la IDIRAPUATO 320-320X en caja 7 Nos trae los límites delante de la 416-179-4679-Norte en caja 8 Nos trae la zona conjunta rapada con el HR-754-754 Entrecambio norte de Santa Ana-Santana y la IDIRAPUATO 320-320 Tres cajas marcadas las 6 y 10 en la 7, 7 y 8, 8 cambio ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!